Super Pinocho nació en el año 1951 en México. Fue entrenado para ser luchador por el Fantasma de la Ópera, Cobra y el Diablo Velasco. Super Pinocho luchó en las décadas de los años 1970, 80, 90, 2000 y 2010. Tendría como nombres de luchador en su carrera Super Pinocho y Tigre de Bengala 3. Super Pinocho es hermano de luchadores Fantasma de la Ópera, Pinocho Star y Pinocho 3000. Luchó en países como Estados Unidos, Japón y México y en empresas como en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en la AAA. Se enfrentó a oponentes como a Bello Adam, el Indómito, el Magnate, el Canalla, entre muchos más. Super Pinocho es conocido por ser parte del trío Fantasía, con Super Muñeco y Super Ratón. Super Pinocho fue Distrito Federal Tag Team Champion con Super Ratón ganándolos en el año 1990. Ha sido dos veces WWE Trios Champion con Super Muñeco y Super Ratón ganando ambos títulos en 2013, siendo los actuales campeones desde 2013, entre otros títulos. Super Pinocho ha estado en muchas luchas de apuestas en su carrera como cuando le ganó la máscara a El Bandolero. También le ganó la máscara a El Pandita en el año 2008, entre muchas más. Super Pinocho además de ser luchador, es entrenador de lucha libre. Un saludo, esудиófiel. ¡Sei, tío, tío! pressure se puede y lo experimentó en las secas unadianes en este movimiento. ¿T ح fresh deНу Gracias por ver el video.